¿Qué es la Junta de Coordinación Política? Que reordene la celebración de estos foros y que tengan como propósito un debate plural, equitativo, porque lo primero es que el único acuerdo de ponentes y de temas es el del día de hoy y no hay ningún otro acuerdo sobre los días siguientes. Pero vamos a ser nosotros cuidadosos, analíticos, vamos a tener una posición perfectamente clara. Y no puedo yo salir descalificando la celebración del foro del día de hoy cuando estuvo el ingeniero Cárdenas. Hay que tener cuidado de coro, hay que tener un poco de cortesía y eso es lo que estamos nosotros resueltos a caminar en esa ruta. Así es que más tarde, una vez que se reúna la Junta de Coordinación Política o consulte yo con sus integrantes de reordenar todo un conjunto de cosas, podremos fijar una posición de nuestra parte. Pero no veo que hubiera sido lo correcto que un diputado solo venga y diga algo y se vaya, ¿no? Y después que diga que en diputados se pueden llevar a cabo foros más ordenados, parece que sí. Entonces yo simplemente es lo que digo, hay que ser políticos en toda la extensión de la palabra. Oiga senador, pero en estos números de los invitados, pues no... Nosotros lo advertimos desde el día viernes, quienes estuvieron en la conferencia de prensa que dimos, así lo mencionamos, así lo mencionamos. Y también dijimos que nosotros no vamos a ser funcionales ni acompañantes de una ruta que tenga como propósito crear una idea falsa de pluralidad, de inclusión y que al final tenga, nos lleve a un callejón de acompañamiento, ¿no? Para que al terminar los foros pretendan que las comisiones dictaminen y que hayamos dado parte del escenario, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a fijar de manera muy seria en un documento, en un documento vamos a fijar una posición política. Los disparos hay que ponerlos bien, no así como ocurrencias. Senadora, ¿se acredita este desaseo en la organización de...? No voy a opinar hasta que tengamos una posición perfectamente definida, porque si no, si abono yo a crear un esquema de deterioro cuando en el día de hoy la participación del ingeniero fue muy brillante, fue muy clara, fue creo que de efectos muy importantes. Entonces, más tarde nosotros fijaremos una posición o el día de mañana, pero no, o sea, la verdad... Fue muy clara, pero seis a uno, o sea, solamente él opina en contra de la reforma y seis ponentes de hoy, a favor. Vamos a escuchar a los ponentes, yo creo que por los perfiles tienes razón, ¿verdad? Por los perfiles de los ponentes, pero no los hemos escuchado, ¿sí? Pero no somos nosotros seguidores de nadie, por favor, menos de Luis Cházaro, ¿sí? O sea, así de simple. ¿Usted explica lo que dijo Luis Cházaro aquí? No, pues yo lo que veo es que aquí es Cámara de Senadores, ¿de acuerdo? Y vamos a fijar una posición política, ¿de acuerdo? Se entiende, senador, pero el tema de la reforma energética no surgió ayer, el Senado debía tener una organización más seria de... Claro que sí, claro que sí, y de eso, por cierto, quienes cubrieron nuestra conferencia de prensa el día viernes, se lo registraron, ¿sí? Nosotros hablamos de todo ello, el día viernes es una conferencia de prensa que hicimos acá, ¿sí? Así lo fijamos y dijimos, no vamos a ser acompañantes, no vamos a ser funcionales, ¿sí? No vamos nosotros a ser parte de un escenario para que después de concluir los foros, simplemente lo que quede sea la dictaminación. Así de claro lo dijimos y lo reitero, ¿sí? Hoy estuvo el ingeniero Cárdenas y no es lo correcto venir a descalificar la celebración de los foros una vez que el ingeniero Cárdenas ha participado y de manera muy exitosa. ¿Y no tuvo un doble sentido el que viniera el ingeniero Cárdenas a lo mejor para avalar estos ejercicios de los foros? No, 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 no. Por eso hay que ser cuidadosos, por favor, ¿sí? Ya ven en qué se está convirtiendo esto, con opiniones atropelladas, ¿sí? No quiero opinar más, no me quiero calentar, ¿sí? Pero, pero, este, de verdad, de verdad, de verdad, nosotros aquí tenemos una posición perfectamente clara respecto de ese tema. Respecto de ese tema. Cálmate, ¿no? Respecto de ese tema, tenemos una posición muy clara, ¿sí? Y vamos a crear una posición muy seria, muy seria en ese sentido, pero no que nos vengan a... O sea, nos quisieron venir a quemar la pólvora, ¿verdad? ¿Sí? Así, ¿verdad? Nos mandó el trono. Un diputado nos quiso venir a quemar la pólvora, por favor. Pero, de verdad, de verdad, es que era un proceso de simulación también y que por eso no venía. Y nosotros dijimos que reclamábamos que la forma como se dio a conocer la participación, la posible participación de personajes como López Obrador no era la correcta, de hacerlo sin su consulta, como para contrastar entre los que querían dialogar y los que no querían dialogar. Así lo dije el día viernes, ¿sí? Así lo dije el día viernes. Y entonces nosotros no estamos en favor de ser parte de un esquema de acompañamiento donde hay toda una estrategia para querer crear esa percepción de contraste, ¿sí? Coordinador, entonces, ustedes, estos foros nacen de un acuerdo que se firma aquí en uno de los órganos, en la Junta de Coordinación Política. O sea, ¿ustedes firmaron el acuerdo a ciegas bajo la conducción del PRI para que los llevaran a este momento crítico? Son dos momentos, son dos momentos. La firma del acuerdo y la construcción de los acuerdos sobre ponentes y temas, ¿sí? No ha habido, o sea, ¿quién está alimentando de propuestas para ponentes? La Secretaría de Energía, ¿sí? Está alimentando al PRI para que haga propuestas de ponentes. Yo por eso, si la Junta de Coordinación Política fue la que acordó la celebración de esos foros, yo espero más tarde reunirme con la Junta de Coordinación Política y poder determinar las diversas razones para poder reorientar, reorganizar y llevar a cabo estos foros de manera genuina, auténtica. No queremos, vamos a ver cuál es la difusión que se da a los contenidos, ¿no? O la orientación de cómo se va a hacer saber los contenidos aquí dichos. O sea, no vamos a admitir también ser parte, entre otras cosas, de foros que estén encerrados solamente en la difusión que el Senado y sus instrumentos tengan. Tenemos que ver una difusión muy amplia. Mañana vamos a presentar un punto de acuerdo para que la propaganda gubernamental no sea utilizado para difundir las propuestas del Ejecutivo Federal cuando son materia de discusión en el Congreso de la República. ¿Se lo chamaquea, no se lo da? No, 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 aquí nadie chamaquea, nadie. Sí, aquí nosotros estamos fijando posiciones muy claras, muy, muy claras. Por eso reinsisto, o sea, que nos venga a querer decir, poner una ruta, un diputado que ustedes conocen, como que suena a otra cosa. Pero también los diputados del PAN. Todos estamos en contacto con los diputados, senadores del PAN, y a lo mejor hasta fijamos una posición común. Entonces estamos construyendo un escenario político, no una simple declaración, por favor, o sea, la verdad. Bueno, pero el hecho es que existe. Sí, y nosotros lo dijimos el viernes. No, por eso, pero ya es lunes. Bueno, no ha terminado el lunes. ¿Qué quieres, que ahorita diga yo algo? No, no lo voy a decir. El ingeniero Cárdenas estuvo y de manera muy exitosa hizo planteamientos, y nosotros por eso tenemos que tener cuidados políticos en toda la extensión de la palabra. Oiga, senador, entonces no hubo, este, el palomeo que, el palomeo de los participantes y de los ponentes, ¿se los mostraron ustedes o simplemente los impusieron, o ustedes les dieron su opinión? ¿Qué pasó? El único día que tiene el aproximado de acuerdo es lo que se celebra el día de hoy. Y nosotros todavía el día de hoy tenemos un ponente que vamos a incluir durante la tarde, de los cinco que hay, y no vamos a admitir otra cosa. Créanme que es una posesión de momento a momento la que estamos cuidando nosotros, de momento a momento. ¿Lo que pedirán ustedes concretamente ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política, qué será? Lo que nosotros tenemos que pedir es, uno, debate, pásale Luis, debate con temas y participantes equilibrado. Temas acordados, ponentes acordados, donde no exista una mayoría de opinadores en favor de la propuesta gubernamental. Segundo, una difusión amplia del contenido de los mismos. No podemos participar en debates que tengan, que sea un encierro aquí de lo dicho, y que solamente tengan difusiones oficiales del Senado de la República. Si no, no sirven de nada. Y la otra, no vamos a ser parte de un esquema en el cual, lo que hemos calificado de un callejón de acompañamiento, para que una vez concluidos los debates, lo que quede sea la dictaminación. Intentando crear una percepción de inclusión y de pluralidad, cuando no es... Así como están ahorita, ustedes ya no van. Así como están ahorita, vámonos al rato a tener un documento, para poder tener una posición, después de que yo hable con los integrantes de la Junta de Coordinación Política. ¿Pero estarían valorando la posibilidad de ya no participar? Desde el viernes, desde el viernes, Claude. ¿Pero sí están valorando la posibilidad de ya no participar? Desde el viernes tenemos ese análisis nosotros. Lo hicimos saber nosotros. Parece que no estuvieron ustedes, ¿verdad? Yo soy yo. ¿Y el coordinador del PRI tuvo alguna respuesta? Yo voy a hablar... ¿El viernes no he hablado con Emilio Gamboa, voy a hablar más tarde. Lo repito, estamos construyendo momento a momento nuestra posición, pero insisto, no nos va a venir a dar línea ni ruta a un diputado. ¿Sí me explicó? ¿Sí?